Le doy gracias a Dios por permitirme servir en este momento tan especial de la vida de mi país, desde esta posición, y poder ser parte de la repotenciación de una rama especial de nuestras Fuerzas Armadas como lo es la Fuerza Aérea de Honduras. Gracias a Dios, durante varias décadas hemos sido honrados con la amistad de la República de China-Taiwán, cuyo gobierno y pueblo nos ha demostrado su amistad de manera reiterada. Estamos hoy recibiendo al Honorable Ministro de Defensa, Cao Wangqi, quien nos reafirma ese compromiso de la República de China-Taiwán con nuestras prioridades, con el aporte de aeronaves que nos permitirán cumplir con la misión de atender a nuestro pueblo tal como debe ser.